Si al abrir la persiana un color porcelana refleja el lugar, es una señal de que ya llegó la navidad Si contemplas a un niño recibiendo cariño Si vuelve a nevar es una señal de que ya llegó la navidad Si hoy es villancitos a lo lejos y la gente ría al caminar Si todas las cosas traen recuerdos será porque llegó la navidad Si una luz debe engalar tu portal engalará No debes buscar, es una señal de que ya llegó la navidad Si hoy es villancitos a lo lejos y la gente ría al caminar Si todas las cosas traen recuerdos será porque llegó la navidad Si una luz debe engalar tu portal engalará No debes buscar, es una señal de que ya llegó la navidad De que ya llegó la navidad De que ya llegó la navidad